¡Hola a todos! Saludos Cuy Cuy y bienvenidos a un nuevo vídeo de Cobayas España. Para el vídeo de hoy vais a estar viendo a Trisky, Brownie y Artay, que están enmarañados entre un montón de heno de festuca de la marca Rivero y flores de la mezcla de 7 flores de la pradera online. Y en él voy a estar hablando desde detrás de la cámara sobre los tipos de orina en Cobayas y lo que nos indican sobre la salud de nuestros gorditos. Empecemos por lo básico. La orina es el resultado de la depuración y filtrado de la sangre, el proceso que llevan a cabo los riñones para mantener la sangre limpia y saludable. Digamos pues que los riñones son como un túnel de lavado de la sangre. Teniendo en cuenta que la sangre es la encargada de transportar el oxígeno, los nutrientes y los desechos por todo el cuerpo, es fácil entender por qué la orina es, al igual que la caca, otro indicador clave del estado de salud de nuestras cobayas. Como ya hemos dicho en muchos de nuestros vídeos, sobre todo aquellos en los que tratamos el tema de la alimentación, las cobayas deben tener agua a su disposición las 24 horas del día, al igual que el heno, ya que necesitan beber agua regularmente, si bien es cierto que no beben tanto como otros roedores. Esto implica que orinarán también con frecuencia, para lo cual levantarán ligeramente su trasero del suelo con el objetivo de evitar mojarse. Es importante tener claro que si nuestra cobaya se encharca en su orina, puede deberse a un alojamiento demasiado pequeño, a un suelo absorbente inadecuado, a una falta de higiene del recinto por nuestra parte, o a un problema de incontinencia debido a una infección en las vías urinarias. Si por descarte la opción más factible es una infección, debemos llevar a nuestra cobaya a su veterinario especialista en animales exóticos lo antes posible. También debemos tener presente que una cobaya no debe quejarse al orinar. Si gimotea o grita es porque hay un problema a consultar con su veterinario especialista en exóticos. Según cuáles sean el color, consistencia y olor de la orina de nuestras cobayas, podremos detectar tanto errores que estamos cometiendo en cuanto a la alimentación que les proporcionamos, como ciertas enfermedades, por lo que resulta imprescindible poner atención y fijarnos en estas características del orín de las cobayas. Para aprender a reconocer la orina que revela problemas de salud, primeramente debemos aprender cómo es la orina saludable de estos pequeños roedores. Existen dos tipos de orina saludable. El primer tipo es la orina amarilla clara que puede tener o no nubes blancas. Esta es la orina ideal por ser la que no tiene indicadores de mala hidratación ni de enfermedad. Si este matiz amarillo es más tirando a oscuro, si la orina se vuelve ya como de un amarillo bastante intenso, tirando incluso un poco a marrón, es que a la cobaya le falta hidratación, por lo que habrá que revisar la dieta para asegurarnos de que esta se base en el heno y en el agua. Recordemos que usar de los vegetales frescos reduce la ingesta de heno y de agua por parte de la cobaya. Si la orina, en cambio, tiene un matiz casi sin ese matiz amarillo, sino más bien como transparente, es porque la cobaya ingiere demasiado líquido o porque estamos abusando de alimentos diuréticos en su dieta, los cuales hacen trabajar excesivamente los riñones, como pueden ser el perejil, el apio, la piña o la papaya. En este caso debemos reducir los diuréticos, ajustar las cantidades de cada tipo de alimento en su dieta, siendo el heno más del 80% de su dieta sólida, y revisar la calidad del pienso. Las nubes blancas a las que nos referimos son el exceso de calcio que ha ingerido la cobaya, ya que las cobayas eliminan por la orina el calcio que les sobra de todo lo que comen y beben. Al secarse queda una especie de polvillo blanco que son los compuestos de calcio, los cristales. Y este depósito debe ser más bien como una especie de polvillo, no debe ser como arenoso o pastoso, eso es indicador de un problema. Un problema urinario del que hablaremos en los siguientes tipos de orina. Lo ideal es que la orina no tenga ningún tipo de nubes, pero de cuando en cuando es completamente saludable, que tengan un poco de nubecilla blanca, un poco de exceso de calcio por algún alimento, un poco más rico en calcio que ha comido ese día. Pero en cambio, si este tipo de orina amarilla claro con nubecillas, que pueden ser incluso grandes, se produce recurrentemente, debemos poner atención porque hay un posible pequeño exceso de calcio, oxalatos y o suplementación de vitamina D en la dieta de la cobaya, por lo que deberías revisar la alimentación que le estás dando y corregir posibles desequilibrios antes de que puedan hacerse más grandes y causar problemas. El segundo tipo de orina saludable es la orina anaranjada, que se puede volver marrón. Se da comúnmente en cobayas muy jóvenes y se debe a que con el aire se produce la oxidación de las porfirinas de la orina, unos químicos naturales que ayudan a formar sustancias importantes en el organismo, como la hemoglobina, que es la proteína de los glóbulos rojos que transporta el oxígeno en la sangre. Ciertas medicaciones también pueden producir ese tipo de coloración, por lo que si tu cobaya hace este orín mientras está tratamiento farmacológico, deberías informar a tu veterinario especialista en animales exóticos para descartar algún efecto secundario colateral. Ahora que sabemos lo que es la orina sana, podemos hablar de orina insana. Si el mismo tipo de orina se da en varias de nuestras cobayas, puede deberse más probablemente a un problema de alimentación. En cambio, si solo le ocurre a una cobaya, es más factible que sea debido a un problema de salud de esa cobaya en concreto. Los principales causantes de orina anormal en cobayas son una mala alimentación o cambios en la dieta, por ejemplo, una dieta desequilibrada que no se basa en el heno y el agua, o un exceso de calcio, oxalatos y o suplementación de vitamina D3, los cuales pueden darse tanto en el heno, los vegetales, pienso y agua. También tenemos el estrés como un factor desencadenante de ese tipo de anormalidades en la orina, ya que el estrés lleva al consumo insuficiente de agua por cambios en el entorno o la rutina. También tenemos los cambios en el modo de administración del agua, puede ser, por ejemplo, un cambio en el bebedero, pasar de un cuenco a un bebedero. El uso de colorantes artificiales o naturales, tanto en los piensos, snacks como juguetes. Y los problemas urinarios, principalmente infecciones o cálculos urinarios. Vamos pues con el tercer tipo de orina, que es la orina blanca y lechosa. Este tipo de orina se debe a un exceso de calcio, oxalatos y o suplementación de vitamina D3 en la alimentación de la cobaya. Algunos factores que contribuyen a que este problema se desarrolle son la obesidad, la inactividad y la ingesta insuficiente de heno, una vez más. También puede deberse a una tendencia genética, como es el caso de nuestra cobaya trisquil. Al secarse el líquido de la orina, deja una especie de polvillo blanco, que son los compuestos de calcio, los cristales. Este se aprecia mejor si el suelo del recinto es de color oscuro, claro. Cuando este residuo es arenoso o pastoso, debido a los cristales, puede rascar y dañar la vejiga internamente, causando inflamación, infección urinaria y cálculos o piedras en los órganos urinarios. Esto se puede manifestar con quejidos al orinar o un color rosado o rojizo en la orina, sobre el que hablaremos a continuación. Para aprender más sobre el tema de los cálculos en cobayas, tenemos un vídeo hablando en específico sobre ellos. Lo dejaremos por aquí arriba. Cuando vemos esta orina blanca y lechosa, ya sea que deje un residuo polvoriento o un residuo pastoso, debemos corregir urgentemente la dieta que le estamos dando a la cobaya, reduciendo o incluso suprimiendo los senos y vegetales que tengan alto o moderado contenido en calcio y oxalatos y cambiando el pienso o alimento balanceado por uno suplementado con menos de 700 u 800 unidades internacionales de vitamina B3 por kilo de pienso. Debemos optar en cambio por enos, vegetales y piensos de calidad bajos en estos componentes. Esto aplica también por supuesto a los snacks, si es que les damos snacks procesados. El cuarto tipo de orina es la orina rosada o rojiza. Este tipo de orina se aprecia mejor si el suelo del recinto es de color claro, como es obvio, y puede deberse a dos causas distintas. En primer lugar tenemos el hecho de introducir o abusar de alimentos con pigmentos naranjas o rojos, como pueden ser remolacha, tomate, zanahoria o incluso plátano. También algunos piensos, snacks y juguetes llevan colorantes artificiales o naturales que pueden colorar la orina. Al igual que ciertos medicamentos que pueden contribuir a la coloración de la orina, en cuyo caso debemos consultar con nuestro veterinario especialista en animales exóticos. Y en segundo lugar tenemos la causa de la presencia de sangre en la orina por algún problema de salud, como puede ser una infección urinaria, exceso de cristales en la orina o piometra, que es una acumulación de pus y sangre que se da en las hembras por una infección en el útero. Recordemos, muy importante, que las cobayas hembra no tienen ningún tipo de sangrado menstrual ni sangrado ligado al celo, por lo que cualquier tipo de sangrado en cobayas, ya sean machos o hembras, es anormal e indicador de un problema de salud serio que debemos consultar con su veterinario especialista en exóticos. Para comprobar si se trata de sangre o de pigmentación ligada a la alimentación, lo que podemos hacer es echar un poco de agua oxigenada en la orina fresca y comprobar si burbujea. Si se producen burbujas es que hay sangre en la orina y debemos acudir cuanto antes a nuestro veterinario especialista en animales exóticos, ya que se trata de un indicador de un problema serio o incluso grave como las infecciones urinarias, los cálculos en los riñones, ureteres, vejiga, uretra o cristales en la orina. Y el quinto y último tipo de orina es la orina con un olor muy fuerte, que puede ir combinado con alguna de las otras manifestaciones que hemos mencionado anteriormente. La orina no debe tener nunca un olor muy fuerte. Por supuesto, no hay que confundir el mal olor de una sola muestra de orina, que es al que nos referimos, del mal olor que pueda venir de un recinto con un tamaño ridículamente pequeño, con un suelo absorbente inapropiado o con una higiene deficiente por nuestra parte. Obviamente, si algo de esto está mal, el recinto olera mal, pero será por nuestra culpa y no por un problema de los orines o excrementos de las cobayas. Una orina con un olor muy fuerte suele deberse a falta de hidratación o a una infección, por lo que revisa y corrige la dieta que le estás dando a tus cobayas, basándola, como ya hemos dicho varias veces, en heno y agua. Y si el olor no mejora o ves otros signos de alerta, como puede ser la coloración rosada o rojiza, o que la cobaya se queje al orinar, llévala cuanto antes a su veterinario especialista en animales exóticos. Y esto ha sido todo en cuanto a este vídeo. Esperamos que la información que os hemos compartido os resulte de ayuda, que os permita informaros sobre cuál es el estado de salud de vuestras cobayas. Recordad combinar la información de este vídeo junto con la del vídeo sobre las cacas o excrementos de las cobayas. Y poniendo mucha atención a estos dos indicadores súper importantes de la salud de las cobayas, podremos detectar a tiempo cualquier problema de salud. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a me gusta, suscribíos al canal para más vídeos sobre cobayas, activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos y nos vemos en el próximo vídeo de Cobayas España. ¡Saludos cuicuy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!